Sabemos que la conectividad y la tecnología son el impulso perfecto para cambiar la vida a los colombianos y por eso seguimos dándole una mirada a las estrategias con las que hemos impactado el país. En 2023 recorrimos el país llevando tecnología para los niños, niñas y jóvenes que transformarán el futuro. Visitamos 852 municipios para entregar más de 55 mil computadores para educar y más de 1.500 laboratorios de innovación. Además para formar a más de un millón de personas en las habilidades digitales que necesitan en la actualidad. Abrimos programas y estrategias gratuitas como Sociedad Digital, Generación TIC, Inicia con TIC, Cenatec y Mujeres TIC para el Cambio. Más de 5 mil emprendedores del país se vincularon a Tu Negocio en Línea, programa que brinda capacitaciones y asesorías para llevar sus productos al siguiente nivel digital. La conectividad trae paz. Gracias a recursos por más de 205 mil millones de pesos, 162 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, ubicados en 19 departamentos, tendrán internet de acceso comunitario a través de las zonas Wi-Fi. Y a través del programa 1-2-3-4-TIC, protegemos a los menores en el mundo digital, capacitando a profesores y padres de familia en ciberacoso, ciberdependencia, sexting y violencia de género. En 2023 avanzamos, pero el próximo año vamos por más. Más conectividad, más equipos, más formación, más apoyo a los emprendimientos, más incentivos a los desarrolladores, más inteligencia artificial, más velocidad y muchas más opciones para que desde el Ministerio TIC sigamos impactando a toda Colombia con conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida.